¿Sabías que las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual son hombres y mujeres de todas las edades e identidades de género que son engañados con falsas promesas de empleo, concursos de belleza, padelaje, planes vacacionales, estudios y ofertas matrimoniales? Tú también puedes ser víctima de esta finalidad de la trata. El trabajo debe ser digno y dignificante. Tu cuerpo y tu integridad te pertenecen. No permitas que te explote. No soy un objeto, soy una persona. ¡Suscríbete al canal!